las noticias como deben de ser hola que tal buenas tardes que bueno que nos acompañe ya iniciando mucho gusto Buenas noches bienvenidos a 9 noticias le recuerdo que estamos en las redes sociales siempre a tiempo y al momento un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tu necesitas estamos en una zona de bachis lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad de lunes a viernes a partir de las siete de la noche nueve noticias solo por tu sistema de cable tele web hola hola que tal muy buenas tardes y emisión más de el sabor de tu recuerdo lo saluda 100% mejorado estarán de acuerdo conmigo a comparación de la semana pasada que bueno traíamos un síndrome de José José espantoso ahora sí estamos mucho mejor de la garganta ya con toda la actitud inclusive hasta con chaleco ese día veníamos hasta con chamarra un poco más abrigados porque vaya la gripa estuvo canija y obviamente la garganta cerrada impresionantemente pero bueno en este martes en este martes 18 de noviembre estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de tele web aquí en canal nueve atlisco tv estamos ubicados en la avenida libertad mil 5 letra b en la colonia agua huete aquí en atlisco de las flores estamos transmitiendo completamente en vivo en este rico martes martes bastante frío al menos en el transcurso del día con esa cuestión de un día nublado con el aire muy frío algunas pequeño algunos pequeños ratos algunos pequeños momentos de calor pero obviamente no al exceso en extremo pero un martes agradable vamos a llamarle por el mes por la estación en la que estamos por la temporada obviamente que ya la mayor parte de las veces es de vamos a llamarle templado a frío este tipo de clima entonces vamos a empezar a acostumbrarnos a este este tipo de clima que vamos a tener de aquí hasta por ahí de finales de enero principios de febrero aproximadamente así que bueno para mí como siempre es un gusto estar con ustedes lo mencionaba al inicio del programa ya con mejor voz ahora si nos entendemos mejor y bueno como siempre agradezco a toda la gente que a partir de este momento ya está conectada ya está mandándonos el saludito de a qué hora empezamos ya son las seis de la tarde con un minuto y vamos a disfrutar obviamente del sabor de tu recuerdo y así es como ustedes lo dicen hay muy buenas canciones hay muy buenas obviamente canciones y aparte muy buenos recuerdos que vamos a tener en esta tardecita con estos grandes interventes también momentos medio dolorosos momentos de luto que vamos a estar platicando en el programa del día de hoy pero como siempre con toda la actitud tratando de pasar una hora muy amena muy agradable para posteriormente dar paso a las noticias en nueve noticias Aplisco TV así que bueno vamos a iniciar obviamente rápidamente invitándolos a que se pongan en contacto con nosotros estamos obviamente a través de los mensajes de texto así que es muy fácil poderte poner en contacto con nosotros lo único que tienes que hacer es mandar un mensajito de texto a lo que viene siendo como está ahí en tu pantalla el doscientos veintidós ciento treinta y cuatro setenta y dos cero dos o lo que es lo mismo veintidós veintiuno treinta y cuatro setenta y dos cero dos así de fácil así de rápido te pones en contacto con nosotros platicamos obviamente recibimos el saludito el comentario a lo mejor alguien está celebrando años el día de hoy es su nomástico es su santo está cumpliendo años de casado de novios de divorciado porque no que se yo mándenos el comentario mándenos el saludito también estamos en redes sociales así que por cualquier medio nos puedes encontrar puedes hablarnos a los teléfonos en el estudio puedes mandarnos un mensajito de texto o bien puedes contactarnos a través de las redes sociales nos encuentras como arroba sabor musical o bien como rafa rosano en facebook rosano con dos eses aparezco con un sombrerito ya lo sabes ese es tu compadre el salvaje rafa rosano y bueno vamos a iniciar en esta tardecita como estamos viendo ahí en nuestra pantallita con esta muy buena agrupación que también ya iban varias semanas que nos estaban pidiendo música canciones videos de esta agrupación por cierto un saludote a todos nuestros compadres de arón y su grupo ilusión que también ya están haciendo ahí cocinando varios proyectos interesantes con artistas con grupos también bastante buenos obviamente hay unos duetos unos duos bastante buenos que más adelante les vamos a traer aquí en el sabor de tu recuerdo en el artista que le pone sabor obviamente se van a informar a través de sabor musical así que bueno muchas sorpresas y obviamente muy buen cierre para nuestros compadres de arón y su grupo ilusión así que en esta tardecita vamos a disfrutarlos con una canción que bueno ya obviamente tiene sus ayeres esta canción pero precisamente es un video que ya nos habían pedido con anterioridad y que por fin logramos encontrar una versión con una vamos a llamarle mejorada calidad de audio con una mejorada calidad de video así que lo vamos a disfrutar en esta tardecita cuando son precisamente las seis de la tarde con cuatro minutos estamos dando inicio a esto que se llama el sabor de tu recuerdo con tu compadre el salvaje rafa rozano y mis compadres de arón y su grupo ilusión vámonos a recordar un poquito vámonos a llevar a nuestro corazón a nuestra mente a ese momento en el que de repente nuestro ser amado no lo sabíamos estábamos como que poseídos estábamos hechizados y no sabíamos que estábamos bajo la esencia precisamente de un embrujo así que vamos a disfrutar de mis compadres de arón y su grupo ilusión y esto que se llama el embrujo tú lo disfrutas aquí en el sabor de tu recuerdo con esto estamos iniciando así que lo único que me queda decirte es que te quedas con nosotros tenemos sorpresitas tenemos regalos manda tus mensajes de texto ponte en contacto con nosotros a través de redes sociales y en un ratito más obviamente respondemos y contestamos los saluditos que nos manden a través de los mensajes de texto y de las redes sociales vámonos con mis compadres de arón y su grupo ilusión y esto se llama el embrujo el embrujo vamos a hablar y 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 Que como te quiero tanto Yo que tuve ya en los errores Me juro que te he jugado Que es tu lugar Que es así, deja ir He guisado y he cantado por ti Que a veces estoy feliz No, 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 es que te brujo Que es así, deja ir He guisado y he cantado por ti Que a veces estoy feliz No, 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 es que te brujo Que es así, deja ir Que es así, deja ir He guisado y he cantado por ti He guisado y he cantado por ti Ahora en su propia ilusión Dice que como te quiero tanto Yo que tuve ya en los errores Me juro que te he jugado Que es así, deja ir Que es así, deja ir Que es así, deja ir He guisado y he cantado por ti Que es así, deja ir 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 Y bueno, ya estamos, ahí estuvieron nuestros compadres precisamente de, obviamente, Aarón y su grupo Ilusión, la canción El Vídeo, bastante bueno, es una canción ya con algunos, de algunos ayeres, obviamente, que me imagino que a muchos de nosotros nos trae un gran número de recuerdos, entonces, imagínense de repente al compadre, a la comadre, que les haya pasado esta cuestión de que te hayan embrujado, híjole, está complicada esa cuestión, que de repente tú sientas así como que no puedes vivir sin ella, no duermes y no estás a su lado, vaya, prácticamente todo el tiempo estás pensando en ella, quieres saber dónde está, cómo está, no, 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 no sé, imagínense, llegar a una situación así, obviamente, lo más seguro es que te están embrujando, ¿no? Están de acuerdo conmigo, entonces, es lo que precisamente nos dicen nuestros compadres de Aarón y su grupo Ilusión, que precisamente llegamos a un punto en el que te embrujan, te embruja esta relación y obviamente parecido a que realmente lo único que quieres es saber cómo está, es saber dónde está y estar pensando todo, todo el tiempo en esa persona y de repente el amor llega a ser así, no es que digamos que forzosamente te está embrujando, el amor es a veces tan fuerte, tan intenso que puede llegar a pasar una situación así en la que a lo mejor la demás gente te vea como que estás embrujado, como que obviamente te tiene hechizado, que te hizo algún tipo de conjuro ahí medio raro para que no dejes de pensar en ella, pero por qué no pensar en la parte bonita de que realmente es amor, es algo verdadero y que para las demás personas quizá lo ven como un embrujo, pero para ti es esa cuestión de que es tu media naranja, es esa persona que no puedes estar un minuto sin ella, como normalmente lo dicen a veces las frases, los poemas, las poesías, por qué no, también podría ser una parte bien padre, bien bonita esta cuestión, pensar que no solamente es un embrujo, sino que realmente es un amor verdadero, lo que está ocasionando que la persona, llámese hombre, llámese mujer, pareciera que está embrujado, así que ahí estuvieron mis compadres de Aarón y su grupo ilusión, con esta canción que se llama El Embrujo, y bueno gracias a los que ya nos empezaron a mandar sus mensajitos de texto, obviamente síganlo haciendo, y rápidamente les pasamos el número para que se sigan poniendo en contacto con nosotros, mientras rápidamente le damos lectura a algunos de los mensajitos que están por acá, porque de repente es complicado checar todos, pero la mayor parte de los mensajitos tratamos de darle salida, así que por acá rápidamente, un saludo, dicen nuestros compadres de grupo Los de Hierro, que por cierto ya estuvieron por acá hace algunos meses, nuestros compadres de grupo Los de Hierro, en el programa de Desenduche, así que un saludote a mis compadres, y obviamente también nos mandan saludos, y dicen que próximamente van a estrenar nuevo CD, así que hay que mantenernos pendientes, porque yo creo que en cualquier chico rato, nuestros amigos de grupo Los de Hierro, se dan una voltecita por acá por las instalaciones de Canal 9 Atlisco TV, obviamente en el programa de Desenduche, recuerden todos los jueves, en punto de las 2, en punto de las 3 de la tarde, perdón, completamente en vivo, agrupaciones, que obviamente vienen a platicar un poco acerca de ellos, que vienen a presentar algún nuevo sencillo, algún nuevo disco, y obviamente a cantar completamente en vivo, aquí en el estudio de Desenduche, así que bueno, de repente si quieres y conoces también alguna agrupación, dile que se lance para acá, para las instalaciones de Canal 9 Atlisco TV, para que podamos promocionar su música, podamos promocionar su disco, o sus discos, o sus sencillos, obviamente en el programa de Desenduche, con tu servidor, el salvaje Rafa Rosano, y mi comadre, la chiquita Connie Leticia, así que bueno, nos vamos con más música, sigan mandando sus mensajes de texto, por cierto, hubo uno que me llamó mucho la atención, porque dije, sí, sí, están atentos, o sea, es un hecho que están atentos del programa, están pendientes, están sabedores de lo que semana con semana estamos pasando, y está pasando, obviamente, durante el programa, ¿no? Platicaban precisamente en un mensaje, que ya me escucho mucho mejor de la garganta, que cómo le hiciste, que si de repente ocupaste las recetas que te mandamos, esas recetas caseras, que decíamos hacer gárgaras con bicarbonato, hacer gárgaras con vinagre, echarte también a lo mejor un caballito de tequila, para abrir la garganta, ¿cómo le hiciste? Yo me fui a lo que es prácticamente, y no es que quiera decir que lo casero no es bueno, pero digo, me fui a lo seguro, vamos a llamarle así, a lo científicamente comprobado, y obviamente nos fuimos a la cuestión de inyectarse, de tomarse jarabes, tomarse pastillas, y casi casi en tiempo récord, para el día jueves de la semana pasada, yo ya estaba con mi voz, como si nada, y obviamente nunca, gracias a Dios, tuve la cuestión de cuerpo cortado, escurrimiento nasal, o a lo mejor esta cuestión de, sí, la garganta obviamente muy irritada, muy cerrada, pero ahí en fuera, como si no tuviera nada, nada más, prácticamente como si estuviera cambiando de voz, así que bueno, gracias a los que preguntaron qué fue lo que hice, rápidamente me fui con el doctor, como lo mencioné ese día martes, de la semana pasada, fuimos a recetarnos, a que me consultaran, inyecciones, jarabes, pastillas, punto, aparte, y obviamente a lo que sigue, para estar como siempre, al 100%, y como se podrán dar cuenta, en este martes 18 de noviembre, ya nos escuchamos mucho más repuestos, y obviamente con esa voz que ahora sí, prácticamente puedo decir, es mi voz, y es la que me caracteriza, así que bueno, vámonos con más música por acá, también nos han pedido música de los Abelardos, por cierto, de un compadre que también, muy conocido en la ciudad de Puebla, un gran amigo, le mando un gran, gran saludo a mi compadre, vamos rápidamente a ver este video de estos compadres, ahorita platicamos de este amigo que precisamente, muy conocido en la ciudad de Puebla, también amante de la música grupera, y sobre todo, gran locutor en estaciones de radio, así que, vámonos con estos compadres, mis compadres de los Abelardos, la canción también es muy buena, y obviamente es una canción que, yo tenía varias semanitas que nos estaban pidiendo, y esta canción que se llama Corazón de Hielo, vienen de repente, conocen a alguna amiga, algún amigo, que cuando tú le dices algo, que obviamente sale del corazón, que te nace decirle, él o ella lo toma como, ah, ajá, ah, órale, qué padre, tienen ese tipo de amigos, esos amigos que tienen Corazón de Hielo, dedíquenles esta canción, para que precisamente, se les derrita un poquito el corazón, les entre esa llama del amor, y cambian esa actitud de repente de, ah, sale, órale, ajá, sí, está bien, ¿a poco no? Vámonos con mis compadres de los Abelardos, esto se llama Corazón de Hielo, y tú sigues aquí con nosotros, en el sabor de tu recuerdo, cuando son precisamente las seis de la tarde, obviamente, seis de la tarde, con, obviamente, rápidamente, seis de la tarde, con quince minutos, así que, vámonos con mis compadres de los Abelardos, esto se llama Corazón de Hielo, y tú sigues aquí con tu compadre, el salvaje Rafa Rosano. Corazón de Hielo, Dejando tan solo, tristeza y dolor, si tú me jurabas, que mucho me amabas, y que yo era el dueño de tu corazón, pero no me doy cuenta, que solo fingías, que no me tenías amor de verdad, pues lleva tu cuerpo, un alma tan fría, que finge cariño para lastimar, de tanto amarte, Tengo miedo, Quisiera olvidarte, pero no puedo, Sería más fácil, llegar al cielo, que a tu corazón, de hielo, traicionera. No puedo entender, por qué te marchaste, dejando tan solo, tristeza y dolor, si tú me jurabas, que mucho me amabas, y que yo era el dueño de tu corazón, pero no me doy cuenta, que solo fingías, que no me tenías amor de verdad, pues lleva tu cuerpo, un alma tan fría, que brinque cariño para lastimar, de tanto amarte, tengo miedo, quisiera olvidarte, pero no puedo, Sería más fácil, que a tu corazón, de hielo, de tanto amarte, tengo miedo, quisiera olvidarte, pero no puedo, Sería más fácil, llegar al cielo, que a tu corazón, que a tu corazón, de hielo, de tanto amarte, tengo miedo, quisiera olvidarte, pero no puedo, Sería más fácil, llegar al cielo, que a tu corazón, de hielo, Hola, yo soy Víctor, y yo soy Lupita, y somos empresarios, como Pepe y Toño, la verdad, el pensar, que hay familias, que dependen de este negocio, me da orgullo, y me da una satisfacción, pero a la vez, nos trae, un sentimiento de responsabilidad, las empresas formales, como Pepe y Toño, generan empleo, y bienestar para todos, tú también puedes hacerlo, entra a yomedecidio.com Lo primero que hay en ti, es esto, tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look, y lo que también deberían de ver, es lo que hay detrás de esa imagen, lo que importa, está en tu cabeza, lee 20 minutos al día, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, y te mueve quien te quiera, ¡Vada y recone cuenta! Tour Haciendo Historia, 18 de diciembre, 8.30 de la noche, Auditorio del Complejo Cultural Universitario, ¡Verdad! ¡Venta boletos, en Superboletos, y en taquillas del auditorio! Alta Producciones, la experiencia en un show. Hola, soy Ernest, y soy empresario como Pepe y Toño. Yo me decidí a abrir este negocio, porque desde joven siempre tuve la idea de querer ser empresario. Lo que en un principio era un sueño, ahora es una realidad, porque actualmente tenemos siete pizzerías. Las empresas formales como Pepe y Toño, no solo generan empleos, sino también bienestar para todos. Tú también puedes hacerlo, entra a yolevisivi.com. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan nueve de cada diez empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales, grandes, medianas y pequeñas, pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Conocer por la comunicación, dos de las empresas. Las noticias como deben de ser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañe, ya iniciando con mucho gusto Nueve Noticias. Buenas noches, bienvenidos a Nueve Noticias. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, Twitter, arroba nuevenoticias, siempre a tiempo y al momento. Un equipo de profesionales trabajando para llevarte la información que tú necesitas. Estamos en una zona de baches. Lo que nadie se imaginaría es que a escasos minutos de la ciudad. De lunes a viernes, a partir de las siete de la noche. Nueve Noticias. Solo por tu sistema de cable, teleweb. Yo soy Mario y soy empresario como Pepe y Toño. Yo le aconsejaría a alguien que está emprendiendo su negocio, que se rodee de gente talentosa, de personas que pueden complementar sus habilidades. aviéntense, intenten. Cuando lo logren, se van a sentir muy bien. Las empresas formales como Pepe y Toño no solo generan empleo, sino también bienestar para todos. Entra a yo me decide punto com. Y bueno, ya estamos de regreso aquí rápidamente en esto que se llama El sabor de tu recuerdo. Y bueno, es que me agarraron precisamente aquí revisando los mensajitos. Muchas gracias de verdad a los que se ponen en contacto con nosotros, a los que están interactuando a través de redes sociales, a los que al mismo tiempo lo están haciendo a través de sus celulares, por medio de mensajes de texto, por medio, obviamente de redes sociales, en el celular, obviamente es muy satisfactorio estar sabiendo que hay gente ahí, del otro lado de la pantalla, hay gente que está con nosotros, que está disfrutando, que está recordando, al igual que nosotros, este tipo de canciones, este tipo de videos, que obviamente siempre traen una historia, siempre traen un momento tal vez agradable, tal vez triste en nuestras vidas, o que pasó en nuestras vidas, o en nuestra vida, entonces de repente es padre esa interacción, saber que con tal canción les pasó esta cuestión, con tal nos han pasado situaciones en las que de repente ponemos X canción, X video, y nos dicen, salvaje, yo con esa canción, enamoré, yo con esa canción, me dio el sí, mi novia, que eres mi esposa, ese tipo de cuestiones son, son de verdad muy padres, es muy bonito y satisfactorio recibir ese tipo de cuestiones, que nos hacen precisamente, cada día estar chequeando, y obviamente al pendiente, lo que ustedes quieren, quieren ver, quieren escuchar, obviamente aquí, en el sabor de tus recuerdos, así que bueno, rápidamente les recordamos nuestras líneas de contacto, para que se sigan poniendo en interacción con nosotros, que son obviamente, en redes sociales, encuéntrame en Facebook, como Rafa Rosano, Rosano con dos S, aparezco con un sombrerito, ese es tu compadre, el salvaje Rafa Rosano, y gracias a los que, semana con semana, nos mandan solicitudes de amistad, muchas gracias, ya tenemos gente, de Atlixco, de Izúcar, de Metepec, de Tochimilco, bueno, muchos, muchos amigos, de verdad, gracias, gracias por todo ese cariño, por todo ese afecto, que nos hacen llegar, que nos hacen sentir, a través de las redes sociales, a través de los comentarios, en Facebook, de verdad, muchas gracias, y es satisfactorio, también la parte, en la que te dicen, está padre el programa, se pasa muy rápido, pasaste tal video que me gustó, de quién era, cómo se llama, no, no, eso, eso es de verdad, algo muy, muy bonito, así que, por ese tipo de cuestiones, obviamente, vale la pena, hacer este tipo de programas, en el que hay, una interacción real, ahora, con ayuda, precisamente, de las redes sociales, del celular, esa interacción instantánea, esa interacción, prácticamente, como se dice normalmente, de tú a tú, esa parte, es algo muy padre, así que bueno, vamos a seguir con más música, por cierto, ahorita leemos un mensajito, que les digo, que están bien enterados de todo, están bien al pendiente, vaya, no se les va, absolutamente nada, de verdad, así que, gracias a los que se ponen en contacto, con nosotros, a través de redes sociales, y también a través, obviamente, de mensajes de texto, nos vamos a ir con más música, por acá, nos habían pedido también, música de nuestros compadres, de los caminantes, esta canción, vaya, es también, buenísima, es una canción, que yo estoy seguro, que también, muchos rápidamente, la van a identificar, muchos, obviamente, les va a venir, esta cuestión de, si, esta canción, me recuerda, cuando, ya saben, el típico, ya llovió, así este tipo de cuestiones, bueno, esa es la idea, precisamente, de este programa, del programa, El Sabor de Tu Recuerdo, que con alguna canción, te transporte, te lleve, algún momento padre, algún momento, lo decíamos, de repente triste, algún momento inolvidable, que se yo, esa es la idea, precisamente, del sabor de tu recuerdo, y bueno, por acá nos piden, una canción, que precisamente, se llama, Lágrimas al Recordar, y es que, eso es, un hecho, siempre que, o la mayor parte, de las veces, en las que tú lloras, lloras, por algo, que, en determinado momento, fue triste, fue malo, fue doloroso, y lloramos, entonces, viene muy ad hoc, precisamente, esta cuestión de, si estoy llorando, si salen mis lágrimas, es precisamente, porque, hay algo que está ahí, que no sale, hay ese recuerdo, que no me deja estar, que no me deja ser, y es lo que precisamente, nos dicen nuestros compadres, de los caminantes, así que, mejor vamos a disfrutarlo, precisamente, en la voz, de nuestros compadres, de los caminantes, con este gran éxito, con esta gran canción, que se llama, Lágrimas, Lágrimas al Recordar, cuando son, aquí, en, obviamente, El Sabor de tu Recuerdo, las 6 de la tarde, apenas, apenitas, con 28 minutos, así que, vámonos, con mis compadres, de los caminantes, estás aquí, en Canal Nueva Tisco TV, esto se llama, El Sabor de tu Recuerdo, y yo soy tu compadre, el salvaje, Rafa Rosano. El Sabor de tu Recuerdo, Recordando un amor, que ya no existe, las gaviotas, entonaban su cantar, y las olas, una melodía triste, a lo lejos, un señor, con su guitarra, con su voz, melancólica, cantaba, la canción, que hace tiempo, era el tema, de dos almas, que en verdad, se amaban, una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor, que ya no existe, pero que fue realidad, esa melodía triste, solo digo a provocar, que de mis ojos, que de mis ojos, brotarán, la que vas a recordar, no sé, no sé si tú, no sé si tú, donde quiera que estés, al escuchar la canción, que tanto me gustaba, recuerdas lo mucho, que nos quisimos, en aquellos días, llenos de felicidad, que juntos, vivimos, a lo lejos, a lo lejos, un señor, con su guitarra, con su voz, melancólica, cantaba, la canción, que hace tiempo, era el tema, de dos almas, que en verdad, se amaban, una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad, esa melodía triste, solo vino a provocar, que de mis ojos, brotarán, la que vas a recordar, una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad, esa melodía triste, solo vino a provocar, que de mis ojos, brotarán, la que vas a recordar, 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 y bueno, ahí estuvieron, mis compadres, buenísimos, esos compadres, grandes canciones, de estos señores, de obviamente, nuestros compadres, de los caminantes, canciones muy buenas, aparte, la voz de, obviamente, el líder, el vocalista principal, de esta agrupación, siempre una voz, que lo, que caracterizó, a la agrupación, que siempre, sin necesidad de, que te dijeran, como se llamaba la canción, quien, quien la cantaba, luego, luego, nada más por el timbre de voz, de este compadre, de este vocalista, vaya, rápidamente adivinabas, que se trataba, de nuestros amigos, de los caminantes, cosas que pasa, por ejemplo, también con nuestro, buen amigo, José Manuel Zamacona, que también, pasa esta cuestión, escucha su timbre de voz, y rápidamente, sabes, que, estamos hablando, de los yonics, así que bueno, ahí estuvieron, mis compadres, de, obviamente, los caminantes, la canción muy buena, se llama, lágrimas al recordar, y es lo que, estábamos recordando, antes de irnos, con este video, esta cuestión, de, casi, casi, siempre que, viene algo, a tu mente, te acuerdas, de alguna cuestión, obviamente, triste, dolorosa, lo primero, que, que, que sale de tu corazón, que sale de tu cuerpo, porque, somos seres humanos, porque, somos seres que sentimos, que, que pensamos, y que cualquier tipo de, cuestión, que, que nos cause dolor, nos provoca eso, nos provoca el llanto, nos provoca las lágrimas, y a veces, por más, que diga alguno, algunos, no, puedo evitarlo, me puedo hacer el fuerte, inclusive, algunos hombres dicen, los hombres no lloran, cuando, de verdad, el dolor, es fuerte, cuando, la tristeza, que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, es, es grande, es inmensa, las lágrimas, de que salen, salen, así que, es lo que precisamente, nos dicen, nuestros amigos de los caminantes, con esta muy buena canción, que se llamó, Lágrimas al recordar, cuántas personas, de repente, no tienen a esa, como lo dicen muchas veces, a esa, media mitad, a esa media naranja, con la que se sienten a gusto, con la que se sienten, contentos, pero aún así, duden, pero aún así, no están, conformes, quieren más, y, y de repente, se les va, se va a esta persona, se va a esta pareja, y entonces, se dan cuenta que, que sí, en realidad, era su otra mitad, que sí, en realidad, la amaba, pero ya es muy tarde, y entonces, cuando quiere, o intenta, volver a, volver el tiempo, como muchas veces dicen, o volver a intentarlo, una segunda oportunidad, con esa persona, inclusive, a lo mejor, hasta la persona, ya está con alguien más, o simplemente, no te da esta oportunidad, entonces, a veces, la vida es, es, chistosa, en ese sentido, te da, te da todo, a veces, no lo, no lo sabemos valorar, no sabemos, aprovechar lo que nos da, a veces, hasta somos injustos, con la vida, porque tal vez, nos dan más cosas, de lo que, de lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros pedimos, y aún así, no estamos conformes, y de repente, volteas, y ves gente que, prácticamente, sin tener nada, y estamos hablando, en cosas materiales, en cosas de, alguien que te quiera, alguien que te ame, alguien que te apapache, no lo tienen, y sin embargo, son felices, sin embargo, disfrutan, sin embargo, ven la vida, de la mejor manera posible, ¿cuántos de nosotros, no de repente, hacemos esa cuestión, tenemos muchas cosas, tenemos tantos seres queridos, que, que de repente, a veces, no buscamos, no les hablamos, y otros, que a lo mejor, no los tienen, y simplemente, solos, tratan de ser felices, tratan de echarle ganas, y tratan de sacarle, el mayor jugo, a la vida, así es de repente, de chistosa, esta cuestión, del ser humano, entonces, es lo que hay que hacer, hay que valorar, hay que aprovechar, cada minuto de nuestra vida, porque, de repente, cuando queremos, regresar el tiempo, hasta ahorita, todavía no se puede hacer, así que bueno, ahí estuvieron nuestros amigos, de, obviamente, los caminantes, con esta canción, de lágrimas al recordar, y bueno, nosotros vamos a ir rápidamente, a un corte comercial, después de este, choro, filosófico, y, y obviamente, bastante reflexivo, nos vamos a ir a un corte comercial, son las 6 de la tarde, con 35 minutos, siguen con nosotros, seguimos, en la segunda parte, de esto que se llama, El sabor de tu recuerdo, y estamos de verdad, disfrutando al máximo, de este día, y disfrutando al máximo, de estas canciones, de estos videos, que, yo estoy seguro, que varios de los que nos están viendo, ya, ya les llegaron, ya les trajeron, muchos, muchos, tal vez, aunque sea uno, un recuerdo, muy padre, muy bonito, o inclusive, porque no, a lo mejor triste, pero, aquí, aquí sacamos todo eso, aquí, recordamos, ese tipo de situaciones, vámonos, vámonos a este corte comercial, 6 de la tarde, con 36 minutos, regresamos, aquí al sabor de tu recuerdo, aparte, con muy buenas canciones, buenas agrupaciones, y una sorpresa, que por cierto, no se pueden perder, así que, vámonos, a este corte comercial, y regresamos aquí, con tu compadre, el salvaje, Rafa Rosano, en el sabor de tu recuerdo, las noticias, como deben de ser, hola, que tal, buenas tardes, que bueno que nos acompañe, ya iniciando, con mucho gusto, Nueve Noticias, buenas noches, bienvenidos a Nueve Noticias, les recuerdo, que estamos en las redes sociales, Twitter, arroba, nueve noticias, siempre a tiempo, y al momento, un equipo de profesionales, trabajando para llevarte la información, que tú necesitas, estamos en una zona de baches, lo que nadie se imaginaría, es que a escasos minutos de la ciudad, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la noche, Nueve Noticias, solo por tu sistema de cable, Teleweb, ¿Tienes un grupo de música, o perteneces a alguna banda? Acércate a nosotros, queremos conocer, queremos conocerte, no menos tus dedos, para hacer tu entrevista, en televisión, en televisión, desnuda, ilusina, canal nueve, a clics.tv, descubre tu talento, no, conmuegue quien te quiera, ¡Fadre, ¡Fadre, recorre, recuerda! ¡Tú naciendo historia! 18 de diciembre, 8.30 de la noche, Auditorio del Complejo Cultural Universitario, ¡Tú naciste tú! Venta boletos, en superboletos, y en taquillas del auditorio, ¡Tú naciste tú! Alta Producciones, la experiencia del show. ¡Complaciendo para todos los bailadores, con esta rola que dice... Tú y yo, tenemos una cita, ¡Esta es una... ¡Buenísima... ¡Rola! Todos los miércoles, a las 6 de la tarde. ¡Sírame la ligera! ¡Vámonos de fiesta esta noche! 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 En internet para tu hogar o negocio, con velocidades de 1, 3 y 5 megabytes para navegar a velocidades inigualables. Comparen, cámbiate. Recuerda, teleweb, si te conecta. Hola, yo soy tu comadre, la chiquita Connie Leticia. Y yo soy tu compadre, el salvaje Rafa Rosano. Y nosotros siempre estamos tras la mira de los famosos. Entírate de todo sobre tus artistas y grupos favoritos. Conoce lo más relevante de toda su música y eventos. Podrás darnos tus comentarios y sugerencias sobre conciertos, próximos eventos y obviamente toda la diversión. Llévate muchos regalos, premios, cortesías y convivencias. Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, aquí en Sabor Musical. Llévate muchos regalos. 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 El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Eres una Suscríbete al canal